Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de hoy de matemática. Pero antes de empezar la clase, hay que dar gracias a nuestro Padre Celestial que nos para vigilando desde ayer. Entonces, solamente una pequeña petición al Señor Camino. Extendemos nuestra mano derecha y hacemos la señal de la Santa Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias por un día tan maravilloso que nos hicieron. Y gracias por que cada uno de mis alumnos se haya conectado a esta clase de matemática. Y quiero que me los bendiga, quiero que también cuides a su familia. Y que si tienen algún pariente, les permitan darle sanidad. Por favor, Padre, te los pido de todo corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahora les tengo que hacer recordar sobre las medidas de prevención contra el COVID-19. Debemos lavarnos la mano con agua y jabón por 20 segundos. También debemos quedarnos en casa, chicos. En casa. Y si salimos, debemos tomar nuestro tapabocas y debemos tomar dos metros de distancia para que el COVID no pueda saltar a nuestro cuerpo. Y si salimos a dar una vuelta por las calles, debemos de tener mucho cuidado con este virus porque se aline a la ropa y a algunos accesorios que podemos llevar. Así que al llegar a casa, no dejemos que este virus entre. Hay que rociarnos con un poco de alcohol para que este virus pueda morir. También los papitos tienen que tener una bandejita con agua y lejía para poder mojar las plantas del zapato y no dejar entrar a este virus a casa. Muy bien, chicos. Como ya tienen las recomendaciones COVID-19 y lejimos gracias a nuestro padre celestial, ahora empiezo con la clase de máquina. Como ustedes habrán podido ver la clase anterior, organizamos datos en una tabla. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar la clase gráficos de barra. Sí, chicos. Gráficos de barra. Y nuestro propósito de hoy día será... Vamos por aquí. Será... Hoy aprenderemos a resolver problemas de encuestas en gráficos de barra. Y nuestros acuerdos. ¿Cuáles serán nuestros acuerdos, chicos? Nuestros acuerdos serán seguir las indicaciones de la MIS. También deben apagar la cámara web y el micrófono para que ustedes me puedan escuchar y me puedan ver cómo hago la clase. Entonces, empezamos, chicos, con un pequeño problemita que yo les puse aquí. Chicos, ahí está el problema. ¿Dónde está? Vamos, Rosita. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos por aquí, chicos. Vamos, un poco más. Rosita hizo una encuesta a sus amigos para averiguar en qué distrito de la ciudad viven. Estos son los resultados. Estos son los resultados. Y ayudemos a Rosita a resolverlo su gráfico de barras. Muy bien. Los resultados los tenemos acá. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. En el distrito de San Juan tenemos a seis amigos que viven ahí. Entonces, ¿cómo lo haremos para resolverlo en el gráfico de barras? Vengan, chicos, vengan. Vamos por aquí. Vamos. Ahora vemos el gráfico de barras. Vamos a poner acá. Vamos a poner el gráfico de barras acá. Voy poniendo con botoncitos. Con botoncitos, chicos. Ahí. Con botoncitos. En el distrito de San Juan ponemos seis botoncitos, porque son seis amigos que viven en el distrito de San Juan. En el distrito de Punchana ponemos cuatro botones. Cuatro amigos viven en el distrito de Punchana. Y en el distrito de Iquitos, ¿cuántos vivirán? Vamos contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, claro, chicos, ahí está el gráfico de barra que estamos ayudando a Rosita a resolverlo, sus encuestas. Entonces, vamos a las preguntas retadoras, chicos. Vamos a las preguntas retadoras. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos amigos viven en el distrito de Iquitos? ¿Cuántos? Diez, chicos, porque acabamos de contar cuántos amigos viven. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuántos serán el total de los amigos encuestados? ¿Cuántos serán? Si en el distrito de San Juan tuve seis, el de Punchana cuatro y el de Iquitos diez, entonces, ¿cuántos serán? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Entonces, son veinte los encuestados, chicos. Muy bien, ahora quiero que ustedes saquen su libro, pero antes de eso, deben de poner la fecha de hoy, que es lunes uno de junio del dos mil veinte, y el título, Gráficos de Barra. Muy bien, nos ponemos, sacamos el libro, ahí está el libro, de Matemática, Pilares, Actividades, libro de Actividades, y nos vamos a la página trescientos diecisiete. Muy bien, chicos. Entonces, eso fue toda la clase de hoy de Matemática Gráficos de Barra. Así que les espero el día de mañana para la clase de Razonamiento Matemático. Ya saben el horario, tienen que estar cinco minutos antes, o si no, estaremos esperando cinco minutos más hasta que se conecten. También, deben entrar a la plataforma Santillana, donde también hay un video sobre esta clase. También una ficha donde ustedes pueden resolver otros trabajitos que les estamos dejando. Así que, hasta aquí, hasta aquí con la miscripción. Así que, mañana les espero. Chao, mis niños hermosos. Cuídense. Y ya saben, que toda tarea realizada me lo pueden mandar al correo institucional. Ya acabo de dar al presidente del Comité del Aula del Segundo Milán para que les pase este correito. Y donde ustedes me podrán mandar todas sus tareas y poder ponerlos en mi registro. Muy bien, chicos. Hasta aquí conmigo. Me despido con un fuerte beso y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Chao, chicos. Chao. 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 Chao.